Davos Zeney se le responde a Ibai sobre la propuesta que le hizo para la Kings League. Dale, 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 Polo. Fíjense, confíen. Davos, si se hiciera una Kings League Argentina, ¿te gustaría ser presidente de un equipo? Pero ni en pedo. Ni en pedo. La verdad que por ahora me interesa muy poco todo lo que conlleva eventos de streamer. Yo no soy streamer porque me gusta streamear. Yo streamer porque necesito un espacio para hablar de fútbol. Bueno, en cuanto le ponga la pasta por delante, etcétera. Exacto. En la Kings League realizó mucho un clip de Ibai donde dice cuando me pongan plata y me ofrezcan plata voy a cambiar mi pensamiento. Yo dije una vez que yo streameo porque es mi espacio para hablar de fútbol, no porque me gusta ser streamer. Y es por ese motivo que no consumo la Kings League y es por ese motivo que no participaría de la Kings League. Ya hemos tenido charlas todo y le dije lo mismo. Yo no quiero participar de la Kings League. Esa es la realidad. Y no voy a participar de la Kings League en América. Es como que no sé, siento que se ve muy distinto entre los españoles y los argentinos. Hay mucha gente de España que he leído en TikTok que pone Dabo no sabe nada de la vida, no sabe disfrutar del momento, no sabe la oportunidad que está rechazando, si va a repetir toda su vida. No sé por qué jugan tanto mi opinión. O sea, ¿qué es lo que me pasa a mí, chicos? Yo respeto mucho a Ibai. Para mí es uno de los streamer más importantes, si no el más importante de habla hispana. Respeto mucho a la Kings League que participan personas muy interesantes. Sé que está el Kun Agüero, sé que una vez fue Ronaldinho. Pero yo personalmente no consumo la Kings League porque no me llega a atrapar del todo. Ni tampoco me interesa participar de la Kings League. No es por un tema de plata, es por un tema de ánimos. Es por un tema de tiempo, es por un tema de ganas de hacerlo. Y mucha gente me ha criticado por esto en las redes sociales. ¿Saben lo que leí mucho, por ejemplo? Davos un agrandado. ¿Quién se cree que es para realizar la Kings League? Yo digo, boludo, no pasa por ahí. No pasa por ser un agrandado que no quiero participar de la Kings League porque me creo que es un fenómeno. Acá me dicen Alguita, pero no es por un tema de plata, mío. Mira, le voy a hacer 100 preguntas en salud a la gente. Yo tengo la suerte, gracias a Dios, de dos cosas. Lo primero que tengo la suerte es que llegué a donde llegué sin deberle nada a nadie. ¿Entienden? Yo tenía 10 viewers y hacía todo solo. Ahora tengo 20.000 y estoy haciendo todo solo. Entonces, al no deberle nada a nadie, yo puedo ir a donde quiero y puedo decir lo que quiero y puedo hacer lo que quiero. Porque todo lo que logré, logré solo. Y por otro lado, tengo la suerte de hacer lo que me gusta y de poder estar bien económicamente. Entonces, no soy tan ambicioso en decir que tengo que ganar más y más y más. Yo con lo que gano, puedo pagarle las vacaciones a mi vieja, puedo salir a comer con mi novia, puedo juntarme con mis amigos. Yo estoy bien así y no necesito hacer más cosas para tener más plata. Yo soy feliz haciendo esto, no voy a hacer otra cosa más porque me da más guita. Me chupo un huevo en ese sentido. Yo voy a decir, no me importa la plata. Es importante la plata, obvio que es importante. Pero yo estoy bien así. Y a veces hay que ser conformista en la vida, no siempre hay que ir por más. Porque mientras más por más, más te quemas la cabeza. Yo quiero disfrutar de las cosas básicas. En vez de estar en enero, la Kings League prefiero hacer las vacaciones con mi familia. No es por un tema de que soy agrandado. Para nada. Para mí la Kings League es un evento muy importante que mueve muchísima gente. Y entiendo a la perfección todo lo que conlleva. Simplemente a mí no me termino de atrapar. Y simplemente yo soy una persona que no tiene ganas de participar de eso. Tras la reacción de Ibai Llanos a lo que Davo le respondió a su propuesta de presidir en la Liga, el streamer argentino se volvió a dirigir al gigante español, esta vez desarrollando una respuesta más profunda, en la cual se mostró cordial en todo momento y se sinceró al expresar que realmente no es de su interés participar. Aclarando que sus motivos no pasan por la oferta de dinero, sino más bien por su ánimo en relación a sus convicciones. Está todo bien con Ibai, está todo bien con Piqué, está todo bien con todos los que organizan la Kings League. Simplemente no me termino de atrapar. Y yo quiero hablar de fútbol, no quiero participar de la Kings League.